Venga pues Vamos a seguir Vale Vale Oh dear Oh dear ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no. No puedo eliminarlo ni con las manos ni nada, tío. No puedo hacerle un... Un estrangulamiento o algo, tío. 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 Un estrangulamiento o algo. Madre... Madre... Un estrangulamiento o algo, tío. Un estrangulamiento... Un estrangulamiento o algo, tío. Un estrangulamiento o algo, tío. ¿Qué tal, Alex? Un estrangulamiento o algo, tío. 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 Tío, tío. Un estrangulamiento o algo, tío. Un estrangulamiento o algo, tío. Bueno, mientras al final te lo compres... Es que quiero mejorarme la armadura, primero. Eh, yo juego siempre con el monitor del PC. Pero porque estoy siempre aquí. Hace muchísimos años que no juego en una tele. A ver, que si al monitor este con el que estoy jugando le pones un cable de antena, puedes ver la tele. Quiero decir, al final es más o menos lo mismo. El juego dura como unas 30 horas o una cosa así, creo. Es larguillo. No es The Witcher 3, pero es largo, es largo. Ahora tenemos un nuevo juego. Pues... Chris, probablemente cuando salga el... ¿Cómo se llama? Uno de miedo que tiene que salir. O alguno de Nintendo. Es que últimamente, como siempre... O sea, los de Nintendo sí que los jugamos... O normalmente los jugamos juntos y tal. Pero últimamente no hemos jugado a nada... Nada así los dos, ni nada. Creo que no se sabe nada. El último que ha salido es Paper Mario, pero no me interesa. Pero algo saldrá. Supongo que no tardarán en anunciar cosas nuevas, vaya, no sé. Se comenta remakes o remaster del Super Mario Galaxy. El 1 y el 2, creo. Pero no han dicho nada. El Odyssey es la hostia. El Odyssey es increíble. Como el Breath of the Wild también, que salieron más o menos a la vez. Del Breath of the Wild 2, que todavía no hay título, le tengo muchas ganas. Espero que... Espero que lo anuncien pronto, tío. O sea, anunciado está, pero espero que salga pronto. Un 10 y merecido, ¿eh? Yo creo. El Odyssey, sí, sí. Bastante guay. Yo el Galaxy no lo he jugado, ni el 1 ni el 2. Cuando salió no tenía ninguna consola de Nintendo. Esperamos. Ya. No estáis, steven. Un 10 óptimo de des culpada tiene los corazones. De ahí, los pedazos se fijan. De ahí, de ahí. Se unirán de las cámaras. ¡Vale, para atrás! ¡Vale, para atrás! ¡Vale! ¡Valexito! ¡Suscríbete! Hablan en japonés. Sí, sí. El norte de este campo de japonés. ¡Los más fáciles! Bueno, ellos también. ¡Nos más fáciles! Lives siempre más fáciles! Lo puedes poner en castellano o en inglés o en japonés. Lo puedes poner en castellano o en inglés o en japonés. en japonés, porque como pasa en Japón. ¿Jugas de pirata? Bueno, a ver. Si no había otra opción, lo entiendo. Puedes elegir, sí, sí, sí. Pero los juegos... ¿Cuál más he jugado en japonés? Bueno, el Sekiro estaba en japonés. Y jugué algo más, algo más. El Red Dead en japonés, no. En inglés, sí, eso sí. En inglés, subtítulo español. No sé si la nieve ayudará a que no me vean. Parece que no. No, no es difícil. Ni mucho menos. Normal. Solo jugar en normal. Si se puede elegir, elijo normal siempre. Total, a ver, no me quiero complicar la vida. Claro. Cris, antes que decías lo del Galaxy, si te gustó y tal, si sale finalmente el remake o remaster este que digo, lo jugaremos en directo. No le dan la cabeza. Me han visto ya, ¿no? Efectivamente. ¡No! Hostia, que se cargan a los prisioneros. Me cago en Dios. Me tienen miedo, ¿eh? Voy a recoger provisiones. Repasa el plan de ataque. Quiero mejorar la armadura, tío. Pues no lo sé. No tengo... No me estoy pasando a ningún otro. Estoy jugando al No Man's Sky, pero bueno, pasarte ese juego como que es... O sea, es como jugar yo voy a decir al Minecraft, por ejemplo. No te lo pasas. Puedes seguir siempre mejorando cosas y construyendo cosas y tal. De historia no me estoy pasando a ningún otro. Supongo que esperaré a que salga el Horizon. A no ser que encuentre algún juego así cortito indie y tal, si conocéis alguno, pues... Me lo decís y puedo ver a ver si me interesa o no. De aquí al día 17 que sale el Horizon. Sí, sí. Sí, te los dije el otro día. Te dije todos los que salían. De aquí a diciembre, te dije. De hecho. Qué va, qué va, qué va. Estamos pensando en volver a jugar, por cierto, al Minecraft. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo hacer lo del servidor para... para que esté siempre activo. y según tengo entendido, porque no lo estoy mirando yo, porque... ¿Por qué no? Lo está haciendo... Bueno, lo está haciendo otro. Y según tengo entendido, o tiene que haber siempre un PC encendido para hacer, digamos, de servidor o hay que pagar. Parece que no hay otra opción. Hay que pagar no mucho, ¿eh? Son como... 9 euros al mes o 7 euros al mes o una cosa así. Que si nos ponemos 3, aunque sea, con 3 euros. No es nada. Y lo miraremos. Si al final lo hacemos, pues obviamente lo diré por el Discord y que se meta a quien quiera. Pero no, no. Morphe se volvió loco y quemó toda la aldea. Y ahí lo dejamos. También porque, a ver, llevábamos un montón jugando y tal y... y jugar mucho a un juego a mí me... me estresa un poco. ¿Lanza los fuegos artificiales de señalización? Deben ser estos, ¿no? ¿What? Ah, coño. Los fuegos artificiales son literalmente fuegos artificiales. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Cómo me ha dado tan lejos, tío, el hijoputa. Y el de las zafas 2, sin duda. No puedo matarlo, de momento, quedan bastantes por salir, queda el cyberpunk sin ir más lejos. A ver si sale este año finalmente, no lo sé. Se tendrá que ver. Me emocioné. Sí, sentí emociones. No en el sentido de tristeza. O sea, no emocionarme en el sentido de sentir tristeza. Pero sí que te hace sentir diferentes cosas el juego. O sea, que viene. ¡Hostia! En noviembre, sí. En noviembre, en teoría, sale el cyberpunk. Y lo jugaré en directo, claro. Solo faltaría. Derrota al caudillo y sus guardias. Mierda, no tengo dardos alucinógenos. Me cago en Dios. A ver, vamos a planear esto porque es que en realidad no hay mucho que planear. O sea, hay como demasiada gente. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuál es el Peggy, dices? Tres. ¿Verdad? 18... supongo que eso. 18 o 16 debe ser no sé nunca le he hecho mucho caso al de esto qué guapo, ¿eh? en la nieve en la nieve hace meses se dice que están haciendo un juego medieval pero bueno también hace años que se dice que están haciendo el bully 2 por ejemplo lo que sí sé es que no paran con el GTA V porque en la presentación de Play 5 el primer juego que se enseñó fue GTA V lamentable lamentable de los niveles ya, ya pero stop ¿sabes? stop con el GTA V vale ahora creo en teoría aquí deberíamos poder mejorar la armadura el espadero no ¿dónde estás? mejora de armadura ahí a ver a mí me tocó la moral que fuera en la presentación de Play 5 el primer juego que se enseña ¿sabes? si dices no, lo enseñan yo que sé a mitad de presentación cuando están haciendo otros anuncios menos importantes pero el primero que fue GTA V tío ¿en serio? top GTA 6 a nivel visual no cambia ¿no? parece que no dentro de mucho ahora mola tío la armadura sí señor sí señor sí, sí, no sí, el juego se lo han currado en cuanto a escenarios y tal está bastante currado vale a ver qué misión toca vale es de Sucker Punch los que hicieron el Infamous por ejemplo en Play 3 y Play 4 no Hostia Lejísimos, ¿eh? Vale El lago está al lado, ¿no? Va, qué guapo, ¿eh? Mola A mí los paisajes nevados me solían gustar bastante, tío Son súper bonitos El farm simulator, no sé, lo jugué como dos horas, una cosa así No lo entendí Hay mucha cosa Lo dieron gratis, lo probé Y es muy complicado para mí No, 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 no Me hace gracia en los juegos Suele ser así La última zona A la que vas siempre Es donde hay nieve No sé muy bien por qué En Red Dead Redemption 2 Empiezas en La nieve Pero en el 1 Por ejemplo La última zona También es la nieve No sé por qué Hacen esto No sé No sé si voy bien o no La verdad Como no tengo visto Esta zona Ya no la fiz No sé si no No sé si no No sé si no Mata al general Bartu Vale, esto es un Un campamento de estos La pregunta es ¿Esto está helado? Tiene pinta de que no, ¿no? Esto es un río, no estará helado No, no está helado ¿Pero puedo pasar? Bien, vale, vale Me parece que no, ¿eh? No sé si fuera como el Death Stranding Que te dice por dónde puedes ir y por dónde no Dependiendo de la profundidad A estos sí que no los podía esquivar Perdona Hostia, cada vez me tienen más miedo, ¿eh? Se me han ido dos Solo me tengo que enfrentar a dos Qué fuerte Qué fuerte Mostia, tengo dos puntos Voy a gastarlos ahora. La cuestión es que no sé en qué. Realmente. El caballo. La cuestión es que no sé en qué. El caballo. La cuestión es que no sé en qué. La cuestión es que no sé en qué. Está muy, muy bien, la verdad. Está súper, súper bien. De lo mejor, o sea, creo que de lo mejor del juego es la banda sonora. Yo creo que de lo mejor del juego sería la ambientación y la banda sonora, sin duda. La ambientación, el mapa, me refiero en general, los escenarios y todo esto. Está muy guay. Colinas de la amargura. Bueno, si hay gente que no le gusta, está en su derecho de criticar al juego. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que sí, hay cosas que no. 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 Bueno, el de Witcher 3 igual. ¡Gracias! ¿Cuál es la mayor viciada que me he pegado, dices? ¿Este es mi caballo? Joder, es que como no tengo a Nobuya... No lo sé. Ha habido muchas veces que he jugado mucho tiempo. No sé, un día jugué... No sé ni a qué. Un día jugué y me di cuenta y... O sea, me puse a jugar por la noche y me di cuenta y era de día ya. Pero bueno, solo me ha pasado una vez esto. O dos. No es que me pase muy a menudo. No. 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 Joder, este caballo Está bastante jodido, ¿eh? O sea, está en los huesos Pero Pobrecillo, tío Pobrecillo, tío Pobrecillo, tío Pobrecillo Falta otro No lo veo Ah, se va corriendo ¡Huye, cobarde! Vete de aquí Creo que es allí donde tengo que ir No parece Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, tú Como que no se ve nada Escalada canterada para entrenar fuerte Vale ¿Qué hace? No se ve una mierda ¿Qué? 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 a todos los demás. Los demás van a ir a la gase. Si, el enemigo que me ha hecho, lo que me ha hecho. Entendido. Seguro cuidado. ¿No? 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 ¿Realmente a dónde tengo que ir? Derrota a los mongoles. Vale. O sea, no hay que ir a ningún sitio, sino que hay que matarlos a todos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Es que hay unos cuantos, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¿En qué momento han abierto? ¡Vaya! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Ostia! 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 Tengo que ir a por la... a por la puta máquina esta. Me está amargando. Si no, no voy a acabar nunca, tío. O sea, ¿en qué momento? ¡Ostia! 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 Vale. Ni había visto esta ruta, la verdad. ¡Ostia! 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 ¡Ya! ¡Ostia! ¡Ostia! Los de la puerta ¿Quiénes son los de la puerta? Los que hemos visto antes, ¿no? Supongo O sea, los que hemos visto desde arriba ¿Quiénes son los de la puerta? 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 ¡Gracias! 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 ¡No, ahora mismo. ¡Sakai! ¡No me he oído! ¡No me he oído! ¡No me he oído! ¡No me ¡No me he oído! ¡ tapas y! ¡No me he oído! ¡No me he oído! ¡No! ¡Nosotros no estamos! ¡No! 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 A ver si es verdad. A ver si palma ya de una vez a este hombre. Si, lo jugué cuando salió en PS4. Sí. Podríamos decir que sí, que rarillo. Pero está guay, mola bastante. Pues la hostia, tío. A mí me gustó mucho. Bueno, dejo la grabación y seguimos.